y bueno como saben el juego está hecho más que todo para móviles por eso nos pone aquí toca la pantalla así que vamos a darle un clic y entramos al universo que tenemos los diferentes clases tenemos al guerrero al sauber o la hechicera la taoísta y el picador o el lancero yo le diría más bien lancero cuál escogerías tú el guerrero la hechicera la taoísta el picador yo en este caso me voy a encantar por el picador la verdad bueno el lancero el picador se anda como medio raro vamos a darle clic aquí en el lancero o podemos personalizarlo no está muy muy bien la verdad como ésta me gusta vamos a ver si ponemos este se está también bien eso está mejor atuendo podemos cambiar el atuendo me imagino que los atuendos vendrán en nfts vamos a ponerle un anaranjadito aquí de bitcoin que le parece bueno vamos a utilizar los colores del canal los colores favoritos míos que sería este y el color secundario sería este así como este que es un color muy saber punk me gustan los colores saber poco podemos cambiarle guajo todo un juego muchas cosas de interesante pero así me gusta como está no voy a cambiarle demasiadas cosas vamos a darle sigue crear un personaje y de nombre ya saben el típico scriptores para que vídeo que identificado y cualquiera que quiera robar el vídeo no pueda tenemos ahí criptorel el ping lo tengo algo alto no hay problema vamos a darle ahora clic en iniciar juego a ver qué tal ok aquí tenemos aparentemente una princesa que la están atacando con una magia oscura por ahí todos los asiáticos tienen mucha imaginación sinceramente hoy la salvó su príncipe dorado bueno su guerreros que alguien me explique por qué la salvó para matarla así no entiendo muy bien aquí tenemos a personajes que creo que no hay sonido déjeme poner el sonido para ver que vamos a caminar por aquí a ver todos no hay sonido de la carne todos nosotros ¿No? ¡C Zhiyueu ! ¡Huya! 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 M-ma, Duyue! ¡Huya! 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 너, 내가, Poyeon ¿Huya! ¡Huya! Huya! ¡Huya! ¡Oh, espera! ¡No, no! ¿Tienes que veras lo que tienes que hacer? Este cuerpo no es un hombre. Ahora es muy peligroso. Pero si tú te ayudas a darme un poco de la cabeza, ¡me voy a ayudar a ti! ¡Voy a darme un poco de tu talento! ¿Eh? Sí, yo te voy a darme un poco de tiempo. Si te voy a aparecer, ¿verdad? ¿Te voy a ayudar? Se agradece que tenga esto en español, sinceramente. Ok, el juego, la crítica que tiene es que es prácticamente casi todo en automático. Casi no hay jugabilidad. Esa es la única crítica que tiene por el momento que... Bueno, nosotros estamos aquí por ganar dinero, ¿no? Para generar tokens y demás. Así que no le vamos a prestar mucha atención al tema de la jugabilidad en este juego. Vamos a tocar aquí y seguir con la misión. Hermano Cryptorell. Energía de moneda que el Valle Oculto es demasiado poderosa para el Gran Maestro. Están nuestros esfuerzos para prepararnos para esto. Y si no rescatamos a la presencia de Cheonpa. Cheonpa. No hay nada. Vamos a ir. Tratemos y veremos juntos el Valle de Flor de Miloconto. Esto es automático, chicos. No estoy haciendo prácticamente nada en el juego. Ok. Perfecto. Me puedo mover tranquilamente Vamos a ver si puedo atacar aquí Ok Los ataques se ven muy geniales Pero Aquí tenemos la habilidad especial Esto que significa Ah, para evadir Aquí tenemos otra habilidad especial Aquí tenemos otra, las pociones Minería automáticamente y ataque automáticamente Esto es lo que criticaba la gente Aquí A ver si puedo mirar algo por aquí Creo que no puedo mirar Musa y llegué Ambie 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 Caverna Flor, ok Aquí pone autoataque Está boogieado Super pelotudo Está hablando de esta persona Fíjense que si trata de huir Él va a hacer todo esto automáticamente ¿No? Ok Ok Si desactivo esto Puedo atacar yo Normalmente Así me gusta más ¿No? Que hay un De mi modo de juego Más manual Que Acá, ya me acabo de salir de aquí Acá, ya me acabo de salir de aquí No, 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 no No es la pena Que tratemos de explorar nada Así que vamos a seguir con el juego Mi disculpa Esa primera vez que hago un gameplay así Así que, bueno Vamos a seguir No, 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 no ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntame en los comentarios ¿Qué harías? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes su nombre? ¿Lo que lo haces? La información de los datos tiene que ser un tráfico de tráfico. ¿Puedo? Sí, sugerir. Es tiempo. Pero si es necesario, si es un mes de un año, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Después cuesta estaba en un vacío? ¡¿Después cuesta! ¡¿Después cuesta está! ¡Suscríbete! ¡¿Después cuesta esta! ¡Oh, por favor! ¡Suscríbete! Literal es todo automático chicos Claro porque tengo habilitada aquí la opción De todas formas se los dejo así en automático Para que ustedes vean más que todo el gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 No veo nada para minar así que vamos a ir a hacer la misión a ver qué nos dice ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentar a ver si puedo pelear con estos sin algo de experiencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!